Prevenir, diagnosticar y eliminar el estigma y la discriminación son los objetivos generales de las campañas puestas en marcha por Cruz Roja Española en la lucha contra el VIH y el SIDA. El VIH afecta aproximadamente a 150.000 personas en nuestro país, pero una cuarta parte de las personas con VIH no sabe que está infectada. Las vías más frecuentes de transmisión son las relaciones sexuales y el uso compartido de materiales inyectables como jeringuillas, agujas, piercings. Cruz Roja interviene anualmente con más de 4.000 personas afectadas por el VIH. Fundamentalmente les ofrece atención psicosocial y seguimiento sanitario. Además, dispone de casas de acogida para personas que viven con VIH y que se encuentran en situación de vulnerabilidad extrema. Casi la mitad de las personas con VIH en España son diagnosticadas tardíamente. Conocer tempranamente un resultado positivo de la prueba de VIH permitirá a la persona beneficiarse inmediatamente del tratamiento médico y adoptar las medidas necesarias para evitar la transmisión de la infección a otras personas. Con la financiación de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a través de la Dirección General de Atención Primaria, Cruz Roja ha puesto en marcha una unidad móvil de detección de los anticuerpos del SIDA que permite conocer con un procedimiento muy rápido si una persona ha sido infectada por el virus. Esta prueba se la deben realizar todas aquellas personas que hayan realizado alguna conducta de riesgo. Con esta unidad móvil, Cruz Roja pretende facilitar el acceso a la prueba de las personas más vulnerables y más alejadas del sistema público de salud. Con la financiación y el asesoramiento del Plan Nacional sobre el SIDA del Ministerio de Sanidad, Cruz Roja cuenta con un servicio multicanal de información y prevención del VIH que permite a cualquier persona de manera anónima, confidencial y gratuita informarse sobre el virus, sus vías de transmisión y las conductas de riesgo, así como de dónde realizarse la prueba en el caso de haber vivido alguna situación de riesgo. Desde su inicio en diciembre de 2005, se han recibido más de 140.000 llamadas telefónicas y se ha respondido a más de 4.000 consultas realizadas por correo electrónico. Recientemente, el servicio ha incorporado una página en Facebook y un chat, también confidencial y anónimo, cuya finalidad informativa y preventiva es la misma. Si tienes dudas sobre el VIH, llámanos, entra al chat, infórmate y hazte la prueba. La información y la prevención son las medidas más importantes para evitar la transmisión del VIH.